Bueno, buenas noches a todos. Acabamos de terminar el primer paciente, una mujer de 74 años con estenosis de L3-L4, L4-L5 bilateral. Ahora toca una mujer más joven de 49 años con estenosis de un solo nivel y un solo lado, L4-L5 del lado izquierdo. A ver, esta técnica quirúrgica del microscopio con la microcirugía es útil tanto para ancianos y para gente joven. Los resultados son prácticamente inmediatos. No digo que sea una técnica infalible porque no existe ninguna técnica infalible. Es fundamental la historia clínica, es fundamental valorar al paciente en consulta, explorarle, mirar las imágenes, las pruebas que tenga a mano. Y a partir de ahí sacar unas conclusiones y realizar la intervención que sea correcta para ese paciente o la más ajustada para ese paciente. Repito, no son técnicas que no tienen riesgo. No hay que confundir lo que estoy diciendo. Lo que yo digo es que son tenidas con muy poco riesgo, bajo riesgo y con un altísimo resultado bueno, muy bueno resultado. Pueden verlo en directo, que la gran mayoría de los pacientes salen bien al día siguiente. Que los pacientes en general están contentos. Habrá algunos que no porque la vida es así. No podemos estar contentos todos y a algún paciente le tocará alguna complicación, inevitablemente. Pues bueno, siempre estamos ahí en lo que podamos ayudar, hasta donde podamos ayudar. Pero bueno, quiero animarle a todas que compartan el vídeo, que la gente se entere de que existe esta técnica, de operar con el microscopio. Que los neurocirujanos son las personas idóneas o indicadas para operar con esta técnica, porque estamos habituados a operar cerebros, médulas, cervicales, lumbares, todo con el microscopio. Nosotros nacimos con el microscopio, hacemos la residencia con el microscopio y seguimos trabajando con el microscopio durante el resto de nuestra vida. Forma parte de nuestro arsenal, de nuestro instrumental diario. Así que por favor, compartan este vídeo. Adiós a todos y un fuerte abrazo.